Pues esta... ¡Hola María Estrella! Esta es la comida que va a comer María Estrella Que lleva manzana, que tanto le gusta Mira cómo se regala me Plátano, que tiene mucho hierro Y las pasas que también tienen mucho hierro Como está un poco dolorida y no quiere comer mucho pues le estamos dando cosas que le gustan mucho ¡Qué rico! Se come primero las pasas que es lo que más le gusta Y ahora os vamos a enseñar Espera un segundo cariño, ahora te lo pongo Ahora os vamos a enseñar la cicatriz de la cesárea de urgencia que le tuvieron que hacer Esta con su abriguito para que no se pueda tocar los puntos Y esta es la cicatriz La han tenido que rapar todo el ladito También por eso lleva la abrigo Ahora te lo doy medida Y estas son las úlceras de la colita que se le hizo por estar embarazada por todo el peso que le tenemos que hacer curas varias veces al día ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Me quieres esto, verdad? Ya Y la verdad es que se está recuperando Tiene dolor rechila los dientes Tiene molestia aún Está con medicación Pero se está recuperando muy bien Y lo importante es que está viva Y lo importante es que está viva Gracias.